Vamos a descansar. Mira, mire. Ah, mamá, los toros que compraban los dos, que estaban solos los primeros, van a ir con estas vacas. ¿Los que fuimos al otro rancho? Sí, entonces ese toro. Este lo vamos a echar a pagar con las que llevamos todavía. Quiero subirme a este caballo. Sube el modo de máscara. Quiero subirme a este caballo. Sí, papi, ahorita. Ya ni le hace caso a la vaca, ya está la vaca, la de él. Aquel becerrito, cara blanca, ya necesitaba ponerle taradita. Porque ya no mames. Porque ya no mames. Porque ya anda queriendo brincar la vaca. Ya está grande, ¿no? O está nada más crecido. Oye, la quemada toda mamá. Yo le traje la vida que estaba mamando. Y ahorita se quedó atrás y la vaca grande, grande y ya fueron por ella. ¿Cómo es la chupitos que hoy huele? ¿La mamá? Es su hijita. Ya que voy a hacer porque está ahí en blanco. Está deshinchado de cara blanca. ¿Es hijo de este? No sé. Sí. ¿Esta blanquita es hija de cuál? La blanquita, la gaviota. La gaviota. Sí. ¿De la cinco? La desconorbrida. La única ya que quedó desconorbrida toda la otra. ¿Y por qué salió tan blanca? Es hija de tortura, seguro. Pues bien, eso va a ser una locura. Es muy bueno. Pero ¿es bien? Sí, porque los que salieron, están en la manchadilla, están en hueva... ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien! Esta, esta dio fría cuando yo vine. Sí, vine con el caballo. Sí, Carla. Rafa y estás en solos del caballo. ¿La trajeron? Aquí ellos estaban con las terneras y llegando aquí la soltaron porque no vieron. Mira, esa que está ahí junto a las orullas es tuya también. O esa que está... Es tuya también la ciudad. ¿Qué es? El torno. Y la cría que tiene ahorita está... Es aquella que está ahí. Y ese de ahorita es de esa también, de la banda. No, ese que está ahí. Es de esta que viene llegando aquí. ¿Y por qué está allá con aquella? De la banda, esa que tiene la banda. No, 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 no.